saludos mis queridos amigos cuerasicos hoy les voy a hablar de lo que fue el concepto desechado del indoraptor blanco en jurassic world 2 antes que nada les pido por favor que me sigan en mis redes sociales como instagram y facebook ya que subo cosas que no alcanzan a ser incluidas en los vídeos como noticias de última hora además de que ya también tengo una página fan de bryce dallas hogar mi amor para que también la sigan y estén el pendiente de todas las noticias relacionados con ella y también con jurassic world les dejaré los links en la descripción o igual si gustan buscarlas aparte ahora bien como era de esperarse las revelaciones sobre lo que iba a ser el reino caído originalmente siguen saliendo a la luz esta vez con más artes conceptuales pero que esta vez nos revelan lo que era el indoraptor blanco el hermano u hermana del híbrido que vimos en la nueva película ya que hasta ahora no se sabe realmente cuál era el sexo que tenía este animal este concepto o al menos idea descartada era algo más fiel a lo que terminamos por ver el final de jurassic world ya que obviamente se buscaba que fuera el descendiente directo de la indominus rex justamente después de extraer su adn en nublar tal como vimos en el principio de la segunda película para que así pudiéramos ver aunque fuera algunos minutos este descendiente directo ya que recordemos que al final de la primera película hoskins dice que nos imaginemos un híbrido de una fracción del tamaño del indominus rex más letal y obviamente más poderoso por así decirlo esta criatura será de igual forma creada en los laboratorios de la mansión lotwood a manos del doctor henry wood y otros genetistas que estaban ahí para apoyarlo para que a partir de este primer prototipo del arma fuera creado el indoraptor de color negro que vimos en la película y fuera la pareja pero también según algunos rumores y supuestas declaraciones que obviamente no tiene ninguna confirmación 100% válida se ha empezado a decir que este indoraptor de color blanco tendría dicho color para diferenciar su sexo del indoraptor es decir ya que recordemos que en georacid war crearon dos indominus para que así se garantizará más su supervivencia durante el crecimiento y su desarrollo por lo que esta misma técnica del poder genético sería re implementada para la nueva arma por el doctor henry wood al crear dos indoraptor solamente que como se ha estado diciendo el color significaría su sexo por eso es que en el arte conceptual que estamos viendo otra vez en pantalla podemos ver que están los dos indoraptors conviviendo uno blanco y el otro negro además también que se ha dicho que la secuencia en la que veíamos a este animal de color blanco será justamente cuando estaría compartiendo recinto o jaula con el indoraptor para que después éste se comiera al animal de color blanco y fuera una referencia directa a lo que pasó de igual forma en georacid war en 2015 con la indominus rex y su pariente pero lamentablemente todo esto fue descartado por razones que hasta ahora son desconocidas quedándose solamente en un arte conceptual que por cierto también se ha dicho que se mantiene la duda de si esto es canon o no dentro de la historia ya que si bien no fue incluido pudo haber pasado justamente en el tiempo en el que nuestros protagonistas estaban en la isla nublar rescatando dinosaurios y posteriormente cuando llegaron de la mansión sólo se encontraron con el indoraptor negro ahora bien de hecho hablando de artes conceptuales también se reveló uno que pertenece a lo que era el diseño original del indoraptor el cual realmente no cambia mucho si lo vemos a detalle solamente lo que es una novedad es la implementación de crestas en su cabeza muy similares a las que posee el dilophosaurus en la película por lo que podríamos decir que prácticamente ese primer diseño de indoraptor que íbamos a tener quizás hipotéticamente podría incluir adn de dilophosaurus para hacerlo más letal y viable como un arma mortal porque también debemos recordar que el indoraptor no era más que un prototipo de arma ya que aún no estaba terminado porque no tienen el adn de blue para poder hacerlo con lo que con todo esto nos podemos dar también una idea de todo lo que iba a ser la película desde un principio además de los otros vídeos que he hecho con cada vez más ejemplos que salen a la luz de todo ese gran cambio que atravesó la nueva cinta suscríbete para ver más vídeos y si te gustó por favor de la que el vídeo muchas gracias y nos vemos en la próxima